10 de la mañana 57 minutos y nos estás viendo a través de internet por facebook vía streaming contale a tus amigos invítalos a que vean la transmisión en vivo porque nos puedes ver desde donde estés por ejemplo mi mamá a mí por ejemplo que ella es fanática si mi mamá no me mira bueno quien me va a mirar bueno mami te mando muchos besitos me está mirando desde donde está no sé dónde está no bueno desde donde está siempre me mira y vos que por ahí nos veía si por ejemplo tenés que salir a hacer un trámite ahora no puedes ver por facebook y tu mamá también te puede ver nacho avisale por todos lados en cualquier parte del mundo donde está es increíble está buenísimo esto sí porque hay gente por ejemplo que no se tiene directv y hoy me contaba una una señora que me encontré a la mañana temprana me decía sabes que tengo directv y no sé cómo hacer para verlos a le digo pero no te hagas problemas por facebook amiga así que vos contar esto a tus amigos que todos nos puedan ver desde donde estén en cualquier parte del mundo y desde donde estés te quiero contar las novedades de hoy por ejemplo entre otras cosas que se firmó un importante convenio que va a posibilitar la construcción de una nueva cárcel en tierra del fuego si este acuerdo fue firmado entre el gobierno y la nación para construir esta nueva cárcel fue firmado y rubricado entre el ministerio de justicia y derechos humanos este convenio de cooperación con tierra del fuego mediante el cual se compromete asistir asesorar y colaborar en la elaboración de un proyecto de infraestructura penitenciaria acorde a las necesidades de la provincia cuando la obra esté habilitada y finalizada la provincia entregará 30 cupos a la nación para ser utilizados para el alojamiento de presos federales te cuento que la construcción y la ejecución del proyecto será enteramente financiado por la provincia de tierra del fuego de acuerdo al convenio firmado en el día de ayer te voy a contar ahora otra noticia que tiene que ver con este algo que queda cerca de la actual cárcel que tenemos nos cursamos enfrente por la ruta y nos vamos a los juzgados provinciales sí porque allí hay novedades respecto de la fecha de un juicio oral y público en este caso al comisario whatsapp sí a marcelo guerrero más conocido como el comisario whatsapp lo conocíamos con este apodo con el que se hizo popular por este haber este impuesto este sistema para la comunicación y para grupos de seguridad cuando estaba al frente de la comisaría quinta bueno y por qué los llevan a juicio oral y público el próximo 14 de abril bueno es porque finalmente luego de conocerse hace pocos días atrás el procesamiento lo llevan a juicio por un caso que tiene fecha de data de mayo del 2017 en el que una mujer fue abusada por su expareja el cual el cual ya fue condenado por violación y debería haber tenido una custodia policial dispuesta por la justicia entre otras cosas lo que dice el procesamiento es que el comisario guerrero lo que se le reprocha penalmente es haber dispuesto unilateralmente una consigna no permanente ocasión en la que se produjo el ataque que le valió el desplazamiento del cargo y que le iniciaron esta causa judicial por incumplimiento de inacción de sus deberes lo cierto es que ya tiene fecha entonces para el próximo 10 de abril la posibilidad de llegar entonces a juicio oral y público esta causa que es muy conocida y que justamente tiene que ver con un comisario muy conocido en nuestra ciudad marcelo guerrero que como te decía trascendió públicamente y lo recordarás por ser llamado el comisario whatsapp alguna de las noticias entonces que te contamos en esta mañana y luego de esta información de nosotros nos dirigimos nuevamente a nuestra consigna que explotó todo el mundo se quiere llevar la picada y las cervezas para disfrutar este fin de semana este día sábado más precisamente en rose music bar nuestro nuevo auspiciante vamos con el comentario de celeste comes dice las bebidas obvio sino nos atragantamos mal claro claro razón se le mucha razón vale colio dice no puede faltar dice las papas con cheddar y panceta a mirar y claro cómo van a faltar las papas fritas con cheddar y con panceta picada no es no puede faltar terrible le digo llarzo dice no puede faltar queso saborizado a mirar bien pamela cayenham cayenham perdón dice las papas y el queso las papas y el queso daniela guzmán dice igual este es el emoji como es como queso cheddar no este emoji cuál es el emoji el que está al lado de las papas fritas a ver déjame ver eso parece miel pero parece miel bueno pero no debe ser cheddar pero ya lo usa para el cheddar claro uno interpreta los embos y como como quiere es bueno está bien uno les puede dar inclusive un nuevo significado claro y se parece a algo no si más vale pues no tenés emojis claro que sí bueno dentro de un poquito ya quiero el emoji del mate por favor me están haciendo esperar mucho daniela guzmán y viste como por ahí estás escribiendo y te das cuenta que siguen faltando emojis y no puede ser no puede ser van a tardar en hacer un de moja y en ponerlo en el sistema y viste como perdemos la pasión queremos todos ya claro daniela guzmán nos dice además de etiquetar a sus amigas dice no puede faltar una rica y fría cerveza está incluida está incluida lucia marioti dice los amigos el salamín y la cerveza muy bien vamos con aileen infinita lo que no puede faltar en una picada es la birra y atención es atención porque no puedo faltar yo no puedo faltar yo yo porque dice y unos nachos y unos nachos con cheddar pero serás hoy hoy serás no sé él se quería invitar a la picada como fuera y encontré la excusa encontré la excusa bueno aileen infinita gracias no puedo faltar me tengo que bañar en cheddar si me tengo que echar bien otra más contame vamos ahora con el comentario de micaela monje dice los maní y la cerveza de nati nos habíamos olvidado del maní viste se que viene saborizado es la muerte es la muerte eso es la amor no sé yo tengo una tía que dice que no les dejaba comer maní a sus hijos porque dice que es afrodisíaco no 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 les dejaba comer maní a mis primos porque es afrodisíaco el maní pero bueno vamos a ver si es verdad o no uno no sabe bueno vamos a compartir lo que vi por ahí nati no sabes realmente impresionantes las imágenes captadas en vídeo cuando matt wright un reconocido embajador del servicio veterinario mundial se acercó ahí a una especie de laguna así una especie de laguna media verde porque no se veía pero como como muy sucia el agua no sé que le pasaba y mirá lo que sucedió mirá los reflejos de este hombre que le permitieron salvar su vida estaba ahí con un pescado mirá y de repente opa eso mirá 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 de la nata pero lo veías o no lo veías nativos el cocodrilo estaba camuflado estaba totalmente camuflado y es terrible mirá que malo 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 es realmente muy impresionante los reflejos de este hombre que bueno repetimos es un reconocido embajador del servicio veterinario mundial ha salido en varios documentales de nativo como por ejemplo no y bueno tiene este permanente contacto con animales salvajes pero bueno es increíble y llama muchísimo la atención los reflejos no de este hombre a la hora de escapar de ese cocodrilo que salió pero de repente como que estaba ahí por eso él sabía y pero mirá mirá yo no sabía que iba a salir el cocodrilo impresionante impresionante aparte con la que susto que susto tremendo terrible y lo más gracioso que el que estaba filmando ni se movió ni se movió que estaba filmando quería captar a su amigo estaba leyendo estaba lejos con el suma full estaba lejos con el suma full también bien atención porque hoy es viernes y vamos a jugar en la mañana de rg al día décima temporada estén atentos se viene una nueva edición del a que te suena el juego de mi compañera natalia gracian y realmente muy pero muy divertido y también hay grandes premios para esta mañana hacemos una pausa nati dale sí ya volvemos no te vayas